Ya duele perderte, pero aún más perderme en mí Y me doy cuenta que nada, que nada, que nada es para siempre Nada es para siempre, mírame de vez en cuando Siento que me estás olvidando y que no regresará De vez en cuando pienso que yo estoy muy cansado De estar solo, de escucharme llorar De vez en cuando muero de rabia y de celo Pero nunca te lo dejo de saber Dice que la vida no es como es para aprender Hay que caer para ganar, hay que perder Lo di todo por ti, lloré y lloré Y juré que no iba a perderte Traté y traté de negar este amor varias veces Y mis lágrimas fueron de en vano Si al final ya te quise Demasiado como yo, nadie te quiso Cada hora es una eternidad, cada amanecer Y comenzar ilusiones, nada más que al final Es soñar tanta noche No duele perderte Pero aún más Perderme a mí Y me doy cuenta Que nada, que nada, que nada es para siempre Nada es para siempre, yo lo viví Que fácil es soñar Tanta noche de intimidad Nos dejamos desafiar Y hoy nada es igual Yo ya te lo dije Sé que ese amor siempre duele No lo puedo salvar Y hoy ni mañana Es tan triste no seguir así Yo a vos te quiero Y te lo repito No dejemos un lado nuestra relación Porque yo a vos te quiero Y te lo digo con confianza Yo a vos te quiero Y sos el amor de mi vida Aunque me duele perderte Ya no estamos juntos A veces es difícil esto Y es así de aceptar Que no volvés Yo solamente te digo que te extraño En amanecer Como comenzar Esa ilusión es nada más Que ya no está Ya es difícil olvidarte No te puedo sacar Ni de mi cabeza Ni de mi mente Ya duele perderte Pero aún más Perderme a mí Y me doy cuenta Que nada, que nada, que nada es para siempre